Las mariquitas o catarinas Si preguntáramos a un agricultor cuál de los insectos es su preferido, estoy seguro que la mayoría dirían que las mariquitas. En lo que yo recuerdo, ya mis padres y mis abuelos les tenían un gran respeto junto a las golondrinas y nos prohibían que les hicieramos daño. Y tenía sus razones, porque aparte de su simpatía, ellos ya sabían de la enorme efectividad de las mariquitas en la lucha contra los pulgones. Su llamativo color rojo con sus pintas negras la hace inconfundible, aunque entre las más de 5.000 especies las hay de otros colores, entre ellos el amarillo. Son coleópteros. Están clasificadas por grupos según el número de puntos que tienen. Las hay de 2, de 5, de 7, etc. Después de aparearse, su método de trabajo consiste en depositar sus huevos allí donde haya una colonia de pulgones, sobre todo los negros. Las puestas, que pueden alcanzar hasta los 400 huevos, se transformarán en larvas que con un apetito increíble irán dando cuenta de esa comida que tan al alcance de la mano tienen. Se calcula que a lo largo de una temporada, un ejemplar adulto puede llegar a ingerir la friolera de hasta 1.000 pulgones o más. Para los horticultores, una bendición. Desarrollan su actividad durante el día, pues son diurnas. Llegado el invierno, se refugian en las cortezas y ramas de los árboles, haciendo una especie de hibernación para emerger al inicio de la primavera. Su ciclo de vida suele ser de uno o dos años, pero excepcionalmente pueden llegar hasta los tres. Voy a mostrar la experiencia que he tenido este verano de 2019 en mi huerto. Estas matas que vemos aquí son de unas acelgas que las dejé que se subieron a flor para sacar semillas. Cuando me quise dar cuenta, estaban abarrotadas de pulgón negro. Es que no cabía ni uno más. Entonces, lo iba a fumigar, pero pensé, digo, bueno, empecé a ver mariquitas y me dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa, lo voy a dejar. Y cuán no fue mi sorpresa cuando al cabo de 15 días me encontré que las acelgas están completamente limpias. No ha quedado ni un pulgón ni medio. O sea que fijaros la labor que han hecho estos maravillosos amigos nuestros. Así que ya sabéis, hay que cuidarlos, protegerlos y desde luego tendremos unos aliados maravillosos. Aquí vemos algunas imágenes de cómo se comen a estos pulgones, tanto larvas como adultos. Y que terminan dándose un verdadero atracón. En esta otra imagen se puede apreciar cómo al mismo tiempo que la mariquita está devorando un pulgón, aparece un insecto parasitoide, Lysiflebus testaceipes. Una suerte pillarlos al mismo tiempo. En la parte negativa para ellas está que a su vez tienen sus propios repeladores. Pájaros, arañas, ranas, avispas, etc. De los cuales se defienden segregando una sustancia con un olor bastante desagradable. Para sobrevivir a un ataque, pueden llegar hasta hacerse las muertas. No dejéis de proteger a estos grandes aliados nuestros, que junto con otros depredadores naturales como las crisopas, los sírcidos, etc., contribuyen a restablecer el ansiado equilibrio ecológico, que tanto echa amor de menos en los últimos tiempos. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hasta la próxima, amigos!